Gracias, presidenta. Señor Rajoy, señor candidato, señorías, en estos diez minutos que me quedan intentaré hablar de algunas de las cosas que usted ha comentado y alguna que ha quedado en el tintero también. La primera de ellas es la educación. Usted se ha referido y yo le debo decir, señor Rajoy, que a mí me preocupa profundamente. Porque, mire, España tiene cuatro grandes retos de futuro. El paro. No podemos ser el país con más gente en el paro de Europa junto a Grecia, se lo he dicho antes. La corrupción. No podemos tener instituciones donde se sospecha de corrupción y donde el gobierno legislativo, ejecutivo, en definitiva, están bajo sospecha de corrupción. Otra de ellas es la pobreza, la pobreza relativa de una parte de la población que ha perdido poder adquisitivo, que se ha quedado fuera de la cuneta o tirado en la cuneta con la crisis. Pero el cuarto gran problema de España es la educación. Y se ha demostrado que cambiar la ley de educación cada cuatro años –han hecho ustedes ocho reformas legislativas en lo que va de democracia– ha conducido básicamente a esto. Campeones de fracaso escolar de Europa. Cambiar la ley cada cuatro años de educación conlleva esto. Y, por tanto, ¿no creen que es momento de llegar a un gran pacto de educación, como hicieron en Finlandia, como han hecho en otros países europeos, para que la política educativa no sea la ley BERT o la ley de no sé qué ministro y pase a ser la ley de España? ¿No creen ustedes que es necesario que con esta tasa de abandono escolar nos pongamos las pilas? Por eso algunos dicen que somos muy pesados con la educación. Y yo debo decirles que si pudiera y tuviera más tiempo sería más pesado. Primero como diputado y luego como padre, porque a los que tenemos hijos nos preocupa también esto. Así que yo haré mucho hincapié en esta legislatura, señor Rajoy, si se pone en marcha en ese pacto por la educación, en que nos pongamos de acuerdo en una ley educativa que seguramente no es la que le guste a usted, que no será la que me guste exactamente a mí, que no será exactamente la que le gusta al señor Sánchez, pero será mejor ley que la que cambia cada cuatro años. Tendrá mejor resultado. Y además modernizar la educación, por ejemplo, con el inglés junto al español, que es la segunda lengua hoy que más se habla en los principales países del mundo. Creo que es un avance, garantizando también, por supuesto, las lenguas cooficiales, esa riqueza cultural que tenemos, no para tirárnosla por la cabeza, no para imponerla, sino para disfrutarla. Creo que ese modelo educativo trilingüe en las comunidades autónomas bilingües, bilingüe para que los hijos de cualquier español, independientemente de su cuenta corriente, puedan aprender español, inglés y las lenguas cooficiales de manera correcta. Y también ayudar a las familias que no pueden pagar ni los libros de texto. Ya hemos llegado a acuerdos de esta naturaleza en algunas comunidades autónomas y con este acuerdo se va a ver que se alcance un acuerdo en toda España. Por tanto, este tipo de cosas, ya sé que a algunos les parecerá que hay que hablar más del quién que del qué. Yo prefiero hablar del qué. Señorías, un momento, señor Rivera. Guarden, por favor, silencio. Gracias, presidenta. Por tanto, la educación va a ser un pilar fundamental para todo el motor español, para la economía española. Queremos una economía del conocimiento vinculada a la educación. Miren, en el mundo que vivimos hoy, ser periférico o ser central no depende de la ubicación física de tu país. Depende de si tienes o no una educación y una economía del conocimiento. Depende de la tecnología. Es lo único que puede explicar que países como Singapur tengan mucha mejor educación que nosotros. Es lo único que puede explicar que algunos lugares del mundo tengan mayor inversión en innovación, tecnología, mayores y mejores empresas. Hoy, nosotros, que no tenemos petróleo, que no tenemos materias primas, nuestra materia prima es, en este caso, la educación y los recursos humanos. El capital humano es el futuro de España. Si nos ponemos las pilas y no somos conformistas y comodones y empezamos a reformar todo eso que no se ha hecho en 30 años, a lo mejor algún día nos parecemos a los países que hoy tienen los mejores sistemas educativos. Pero para llegar allí hay que empezar ya. El futuro empieza hoy, no empieza de aquí 10 años otra vez. Por otro lado, señor Rajoy, respecto a la corrupción en que usted hablaba. Miren, yo ya se lo he dicho, no le voy a decir nada que no conozca a nadie. Nosotros creemos que sería mejor para España un nuevo gobierno, un nuevo presidente, un gobierno limpio, sin ninguna sospecha de corrupción. No nos gusta que el partido que va a gobernar España, si sale adelante esto, esté inmerso en un proceso de imputación por corrupción política. No nos gusta. Pero ni a nosotros, seguramente, ni a sus votantes. Estoy convencido. Ahora bien, la pregunta es, si no hay renovación, porque así lo han decidido en el Partido Popular, y si el Partido Socialista no quiere sentarse en una mesa para buscar un consenso y un gobierno amplio, yo a los que critican la alternativa o el plan B, que es un gobierno en minoría del Partido Popular, les pregunto qué quieren. ¿Qué quieren? ¿Terceras y por qué no cuartas? Que nadie esté pensando en unas terceras vacaciones. Así que es el momento de ponerse a trabajar, no con lo que cada uno de nosotros quiere, sino con lo que se puede, con lo que hay, con lo que tenemos. Y eso es lo que tenemos. Y hoy no hay una alternativa, lamentablemente, no hay una alternativa que pueda poner un gobierno nuevo, con gente nueva, limpio de corrupción, sino que tenemos que poner un corsé, en este caso, unas condiciones de regeneración democrática y lucha contra la corrupción. Y esa es la manera que hemos encontrado. Creemos que es mucho mejor eso que no bloquear España. Por tanto, esa es la lógica y en eso discrepamos profundamente. Vaya, no nos vamos a engañar. Por eso le pedimos que firmara seis condiciones contra la corrupción antes de sentarnos a negociar, porque queríamos ver si el Partido Popular cambiaba su dinámica y entendía que el segundo problema de España, que es la corrupción, es un problema también del Gobierno de España. Y no se trata simplemente de hacer leyes, se trata de tener la confianza de los ciudadanos. Y ese es el problema que tiene este Gobierno y ha tenido estos años. No es un problema de legislar, es un problema, como le decía antes, de tener tesoreros imputados, de estar procesados, de tener la sede como garantía y fianza de un proceso de corrupción. Ese es el problema. Y eso, lamentablemente, no se puede solventar porque no hay voluntad de enmienda, pero sí se puede poner en marcha un Gobierno controlado por la oposición. Por otro lado, señor Rajoy, hablaba usted, decía usted, y creo, déjeme que le matice, decía usted que nadie se puso en contacto con usted cuando el señor Sánchez y yo, cuando usted dijo que no al rey y nos pusimos de acuerdo, que nadie contactó con ustedes para intentar negociar o sumarse al acuerdo. Eso no es cierto, señor Rajoy. Yo le envío una carta a usted. El señor Girauta y el señor Antonio Hernando le enviaron una carta a Rafael Hernando y le propusimos incorporarse a una mesa de negociación para llegar a un gran acuerdo entre tres partidos. Pero había un problema, que es que usted no era el candidato a la investidura, no lo niegue, y es humano y es legítimo. Pero no diga que no le llamamos, porque fuimos pesados. Llamamos, enviamos cartas, les convocamos. Por tanto, me parece humano y legítimo decir no, yo no quería sumarme porque no era el candidato. Bueno, pues eso es humano. Yo creo que no es bueno para España porque ponemos a las personas por delante de los gobiernos y de las reformas, pero en todo caso es humano y comprensible, aunque no lo comparta. Y, finalmente, respecto a un tema que se ha hablado poco, pero yo creo que he de destacar aquí del acuerdo y también de la política que queremos llevar a cabo, que es la política internacional. Política internacional, que lógicamente cada partido tiene su posición, pero creo que tiene que tener una posición de Estado. Que España tiene que tener un papel en el mundo que no sea del Gobierno conservador o del partido de centro o del Partido Socialista, que sea de España. Y eso creo que es algo que hay que poner los pilares también para que sea así, para que no nos tiremos los platos por la cabeza en un tema tan importante. Por eso creo que es importante que se recoge, a petición de Ciudadanos en el acuerdo, cumplir los compromisos con los refugiados de guerra, los compromisos, en definitiva, con los que nos hemos comprometido con Europa. Se pone también en valor la política internacional, la OTAN, para seguir participando y refortaleciendo los vínculos con la organización de la OTAN y la defensa y la seguridad de nuestro país. El terrorismo internacional no se combate de manera local, se combate de manera internacional. Yo le decía antes al señor Iglesias que le propondremos un pacto contra la corrupción. Aprovecharé esa visita para ver si consigo que firmen el pacto contra el terrorismo también. Sería bueno, porque la política contra el terrorismo no debe depender de un partido político o de otro, sino debe ser de Estado. Así que el pacto antiterrorista nacional, ojalá Podemos deje de esquivarlo y se sume, no venga de observador, que no son cascos azudes, son ustedes diputados, vengan ustedes a participar de la lucha contra el terrorismo y no a verla de lejos. Y, por otro lado, finalmente, la política también en Latinoamérica. Hay una oportunidad, lo que está pasando en Colombia, 52 años después se ha firmado esa paz, hay un referéndum. Creo que España no puede mirar hacia otro lado, creo que España se tiene que comprometer para garantizar que eso es definitivo y para hacer el papel que así nos quiera la comunidad internacional. Igual que en Venezuela, por cierto, donde mañana, bueno, el 1 en concreto, hay una gran marcha de millones de personas para reivindicar que se cumpla la Constitución de Venezuela y que les dejen convocar un revocatorio. En eso también. Igual que vemos con preocupación que a Cuba no llegue la democracia, igual que vemos, en definitiva, a todos los compatriotas latinoamericanos que, en definitiva, son también parte de nuestra cultura común. En definitiva, señor Rajoy, como usted ha dicho, yo no he venido a hacer amigos a la política. No tengo ningún problema en tenerlos, también se lo digo. No hemos venido a hacer amigos, hemos venido a trabajar. Si, además, hay amistad mejor, como usted ha dicho. Pero, sobre todo, hemos venido a trabajar porque estoy convencido de que los que se dieron la mano en la Constitución, en los pactos de la Moncloa, en la transición, yo no sé si eran amigos o no, pero fueron hombres de Estado, fueron personas responsables y, por tanto, señores, no nos pagan por ser amigos ni comentaristas, nos pagan por trabajar por los españoles. Muchas gracias.